Y empieza la buena Mira, 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 mira Esa nena guapa tiene el caminón Esa es la guapita Como se goza en el Trescaí Salvador, Salomito Los amigos costeros, Salvador Año Miren como lo hace Que arriba como llega Para bailar Esa es la chonchona Esa es la chonchona Una de las mejores que hay en la zona norte En la zona norte Y en nuestro país Salvador, San Miguel La mejor chonchona Así me corta ella Mi mundo sin ella No quiere sentido Como goza en el Trescaí Salvador Año Muévalo, muévalo El Salvador Como dijo la muchacha brinda El Salvador Esa es la manita ¿Quién es? Vamos con los goza en el Trescaí Que en el Trescaí Me da miedo 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 muchachos Salud es para todos Salud es para todos Salud es para todos Mi hermano Mi hermano Bueno, el Trescaí Bueno, el Trescaí Se emocionó también Mi mundo tiene No tiene sentido Me da miedo Me da miedo Como asustado Vaya cabul Vaya cabul Vaya cabul Vaya cabul Vaya cabul Ya estamos, estamos Me llega El siguiente partido va a Santa Bárbara versus Caldera Primera Segundo partido Águila versus Coyolito Aquí tenemos el portero de los porteros que son de lo mejor que salir de la zona norte De la zona norte de San Gerardo, de San Juan Manuel, de San Carlos, y está él Son muchos jóvenes que están diputando de equipos apelerados Están suelas, San Luis Caicá, muy rico amigo Santa Bárbara versus Caldera, primera Águila versus Huicoyolito Santa Bárbara, segunda versus Huicoyolito, primera Cómo lo veis y cómo lo veis los viejos niños Jajajaj Que me voy, ya me voy Y aquí me quedo Segundo Ah, yo decía que ya me iba a ir Pero me voy a quedar Porque miren cómo va Llega de 5 libras Claro, de 5 libras comprado a mi compadre La que se convirtió La que conoció Luis Te lo juro amor Te lo juro mi amor Le dice que no quiero hablar contigo Le dice Me voy a mandar dos minutos Y ya está Pasó lo bonito cómo se disfruta a nuestro país El Salvador, bienvenidos Ven a disfrutar a nuestro país Señora guapa también disfrutando miren Se ha seguido con el cielo ¡Vamos! Disfrutarle a gozarle La conocí en la plaza Ayer por la mañana Comiendo recuerde Las parejas que por hoy Aquí tenemos el Cabul Ya va a estar la comida ¿La comida allá? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Ahí se puede esperar Que se conforma con lo que le da Esta medallita O te lo delirá Que ahí tenemos el que anda con la cámara Mira cómo los atiende Este el que anda con la cámara El que me anda grabando La regalé, que me vienes sus derechos, que dije sin derechos, porque te fue locada y no me dijo nada, yo te la dejé. No me vienes sus derechos, que dije sin derechos, que dije sin derechos, que dije sin derechos, que dije sin derechos, que no me dijo nada, yo te la dejé. Estoy arrepentido, ya me lo he confundido, porque le dio un verano que aunque no lo crea La fantasía, se va a maestrar su pecho, se va a maestrar su pecho El río ya está de sexto y el que va a mi acuerde más me va a doler Era decirlo libre, lo que yo quise ayer Era decirlo libre, el único que sé Era decirlo libre, el único que sé que ayer yo me quedé llorando Es un lago azul, no te voy a maestrar Para que se vengan a gozar estas fiestas patronales que estamos muy divertidas un saludo el brujo marbujo esta fiesta patronales está bonito va invitando a las minutas de refresca a todos los sabores que venga a disfrutar de esta bonita porque va a salir un vehículo ahí por favor y el camarito porque vamos a ir por ahí con este preferido claro que sí algo de perdón pero que ahora pues claro que sí ahora con laureles tropical para todos ustedes vamos a ir comprociendo por ahí entonces el juguete preferido que suele y dice la siguiente manera como le ha estado miren aquí tenemos a kabul ya disfrutando de el bonito muerto cómo te sentí aquí en esta fiesta de Belén aquí estamos disfrutando en la vela cómo te trata el cojero te trata bien no llores por ti cuando tú te muestes de querer sentir solo te recuerdo los recuerdos cien es la to' no me gustó miren aquí a la to' no me gustó a la to' no me gustó eso no me gustó no llores por mí cuando tú te fuiste me quieres sentir solo con recuerdos los recuerdos que a la to' no me gustó ¡Ven y me se llevaré estos dedos que me viste! ¡Pero que vaya a ti, que todo el tiempo me haces amor! ¡Pero que vaya a ti, que estoy llorando como un niño! ¡Como que te quites un juguete preferido! ¡Como que te quites un juguete preferido! ¡Ey chiquitita! ¡Delazo, delazo, delazo de este encorrenado de Santa Bárbara! ¡Como que te quites un juguete preferido! ¡Pero que vaya a ti, que todo el tiempo me haces amor! ¡Pero que vaya a ti, que todo el tiempo me haces amor! ¡Como que te quites un juguete preferido! 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 ¡Suscríbete al canal! Estas chanchonas traídas de San Luis de la Reina, estas hermosas jóvenes, saludos para el Chirotero hasta Houston, saludos del demán del cojero salvahoraño al Chirotero que vive en la ciudad de Houston. Saludos también a Don Carlos, a Casta Houston y a su esposa, los hermanos vigiles, estos esposos calientes ya se empiezan a quemar. Saludos también a Don Carlos, a Casta Houston y a su esposa, los hermanos vigiles, estos esposos calientes ya se empiezan a quemar. Saludos, saludos al Chirotero.